¿Cómo estás? ¿En qué momento profesional te encuentras ahora, María? Pues mira, ahora yo creo que recogiendo un poco los frutos. Ya el día 8 de noviembre estreno Asalto al Banco Central. Luego, como he dicho en otra entrevista, pues en Navidad seguramente se estrene The Famous Five, la segunda temporada. Y bueno, pues muy contenta. María, si te pones a mirar atrás, por ejemplo, aquel personaje de la Casa de Apel, ¿qué le dirías a esa persona? Porque hay mucho cambio, ¿eh? ¡Oh, joder! Mucho, mucho, mucho cambio, la verdad, sí. Sí, he mirado para atrás. Hace poco he mirado para atrás. Ha sido impactante, la verdad. Es que no... Yo creo que en esos momentos tenía las ganas, pero no era consciente, obviamente, de lo que podría llegar a venir. Y ahora es como que no soy consciente del recorrido, ¿sabes? No sé si me explico. Te escuchas decir que era tu segundo proyecto en inglés, el de la BBC. ¿Te gustaría en algún momento dar el salto a Hollywood? David, yo doy el salto a donde me llamen, siendo un guión que me apasione, que me robe el corazón, ahí voy a estar. Bueno, sea en Hollywood, sea en China, sea en cualquier sitio, me da igual. Bueno, eso está bien porque hay muchos actores que dicen, pues yo prefiero quedarme en España, pero no, está bien también. Yo en España, yo fuera, a mí si un guión me llama y me apasiona, ahí voy a estar. María, ¿y tú personalmente cómo estás ahora mismo? ¿Te encuentras bien? Muy bien, no sé, me encuentro muy tranquila, obviamente, pues un poco afectada, supongo que como todos. Es una noche que de alguna forma también se la debemos a la gente que está allí, pues pasándolo muy mal. Y bueno, pues yo tratando de mandar todo mi apoyo, la verdad. Y ya por último, para acabar, por darle un poquito de humor a todo lo que te sucede en redes sociales, ¿cómo llevas tú los bulos de que de repente salgan 18.000 titulares de que estás embarazada? Ah, pues me he enterado a lo mejor de uno o dos, no sé si ha habido más. Ha habido muchos, eh. Embarazada no estoy, que lo estaré en un futuro. O sea, ya he visto titulares de que te gustaría ser madre porque te encanta tener amor en tu vida. Sí, 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 en algún momento. Bella, pues pásalo muy bien esta noche y disfruta. Y mucho éxito con todo. Gracias.